Cabeza ¿Cómo haces eso? Cabeza ¿Cómo haces eso? Ay, cabeza Dame mis mitos, cabeza ¿Cómo haces eso? ¿No puedo saltar? ¿No puedo pulsar nada, chicos? ¿Por qué? No me funcionan el resto de teclas Espera un segundo Voy a cerrar el juego Voy a volver a abrirlo Un segundo Vale ¿Quieres, quieres, Ema? ¿Quieres lengua? ¿Quieres lengua, amiga? Voy a cerrar el juego Que no sé por qué coño No me funciona He visto el pato de la lengua afuera, tío Mira, te hago así Muere A ver si me deja Espera, espera, espera Que no sé si me deja moverme Últimas palabritas Vale, perfecto ¡Muere! Mira, Héctor, mira lo que te digo ¿Cómo haces eso? Mantén pulsado el de cuacar El de cuacar ¿Cómo hacéis eso? Deja apretado el de cuacar Y ahora mueve la palanca derecha ¿Cómo hacéis eso? Sin soltarlo mueve la palanca derecha ¿Me están escuchando? ¿Cómo hacéis eso? Espérate, que estaba silenciado Cállate Mantén pulsado el de cuacar, Héctor Sí Y ahora mueve la palanca derecha ¿Esto es en serio, tío? Lo que no tendrá este juego Esto es la primera vez que lo veo, tío Es flipante Alex, vamos para adentro Tengo una skin del Metal Gear para tu pato ¿En serio? Pues esa me la tengo que ver, señor Cuidado, eso es tiempo de molar Hostia, lo de la lengua es la primera vez que lo veo Eso me lo enseñaron Puchiki y Angelo Me lo enseñaron los dos Hostia, qué bueno Qué grande ¿Pero qué pasa ya, coño? ¿Pasa ya, coño? A ver ¿Quién va a morir primero? Para, para, para Tengo una cosa que deciros antes de que... ¡Oh! Tengo una cosa que deciros antes de que... ¡Qué no! Mátalo, por favor ¡Ojo, Puchiki! Puchiki, yo creo que a Puchiki la podemos meter, ¿no? ¡Vamos, Puchiki! ¡Ojo! Puchiki, ahora entras, ¿eh? Déjame que no matemos una... Una deficiente de nosotros y te invitamos, Puchiki Sí, ahora echamos Yo un par sí que me he hecho tranquilamente Vení, vení, guacho Vení, vení, guacho Vení, vení, guacho ¡Ja, ja, ja! ¡Totado! ¡Ja, ja, ja! ¡Has hecho un alajua par! ¡Sí, un poco! No era mi intención, lo prometo, eh. ¡Oh, fuck! Madre mía, Kasmar. Me ha afuñigado por la espalda, tío perro, mierda. ¡Pero, cabeza! ¡Suelta eso, que te vas a hacer pupa, hombre! ¡Oh, fuck! ¡Estás matao solo, eh, que conste! ¡Se soma por la ventana! Me imaginaba. ¡Joder! ¡Oh, cabrón! Si tenéis un casco relacionado con agua, te puedes salvar del fuego. ¿Cómo? Sí, eso dicen. Que si te pones un casco así, rollo nevera o algo así... ¿En serio? ¡Joder, esos gilipollas! ¡Ojo, cuidado, eh! Esa sí que no me la sabía. Hay un truco del trabajo. Hay tantas cosas que no sabemos. ¡No! ¡Joder! ¡Oh, mamá! Esa sí que no me la... Esa sí que no la sabía, eh. Gracias, Puchiki, por... 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 Cuidado, eh. Este es un juego que tiene más sorpresas de las que... De las que parece, sí. De las que parece, sí. Sí, sí. ¡Oh, mamá! ¡Ojo! ¿Y eso? ¿Cómo has hecho ese disparo de mierda? ¿Cómo has hecho ese disparo de mierda? Creo que se le habrá oxidado ya. ¡Ah, la cabeza! ¡Ven! ¡No! ¡No he podido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Flipas! 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 ¡Holy shit! ¿Te has automatao, cabeza? No, me ha matado todo. No, no. ¡Así hasta mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! 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 No sé cómo ha hecho eso, la verdad. ¡Joder! ¡Jajaja! Casi, casi, no me ha salido. Cuidado, eh. A ver, espera, quiero probar otra cosa. Ahí tengo que ir. Oh, joder. ¿Qué estás haciendo, cabeza? No te crees. Mátalo, por dios. Ahí, 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 la espadita, la espadita. Oh, chaval. Madre, madre. Un pato dando vueltas. Mierda. Me tengo que ir. Mierda. Tienes sus gustos el pato, coño, respetadle. Oli. 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 Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro. Oh, mierda. Adios, pringaos. Joder. En este nivel no gano nunca, chaval. No, ni yo, porque tengo más mala comida. Mierda. No, ni yo, ni yo. Jajaja. Fatal, fatal. Qué ha sido eso? No sé. Buena pregunta. Oh, que estoy vivo. Me he morido. Pues no me había dado cuenta. Y yo pensaba que seguía vivo. No me he dado ni cuenta, macho. Lamentable espectáculo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¡Ojo! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Poh! ¡Sorpresa! ¡Suprise, mutfaco! ¡Tui, tui, tui! ¡No! ¡No! ¡No hago nada, no hago nada! ¡Mierda! ¡Noooo! ¡Adiós, cabeza! ¡Que tiene el gorrito! ¡Suelta el gorrito! ¡Suéltalo, gorrito! ¡Suéltalo, gorrito! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, gorrito! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Aquí o aquí? ¡No! ¡No! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ahí va! ¡Ay, que se ha pillado! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡Sácame la verga, Lupe! ¡No! ¿Va? ¡No! 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 ¡Adiós, cabeza! Madre mía. Terrible, terrible. Terrible explosión, AK. Uy. No, no, por favor. Suéltame, eh. Suéltame. Te lo ha desgraciado. ¿Qué ha sido? No sé lo que ha pasado ahí, la verdad. He disparado una para arriba. Yo lo he dejado caer, eh. Perdón. Espera, espera, espera. ¡Adiós! Ay, que me muero, por favor. Ay, que me muero, por favor. Oh, me he matado yo solo. Toma ya. Joder, qué puntería, chaval. Oh, Dios mío. Joder, que lamentable, eh. Aquí no se puede hacer, ¿no? Lo de la lengua, no. No. Para que no se asusten los fans. Por favor. Ay, por favor. Qué grande. Ay, qué bueno. Oh. 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 Ole ahí, el pato. Ole ahí. Dale con la lengua afuera. No podía respirar el patito. Lo siento, cabeza. Qué cojones. No sé qué ha pasado ahí. A ver, a ver. Pongámonos serios, eh. Buen tiro, buen tiro ese, sí. A ver. Mírale el otro con la lengua. Oh. Oh. Ja, 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 ja. No. Ojo. Te quiero aprender a sacar instrumentos en la pantalla final con la corona. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? ¿A qué te refieres, Puchiqui? Oh. Me cago en la puta, hostia. Me cago en la verga. Qué cojones, eh. Mira el otro. Mira el niño lengua. A ver, espérate. Toma, Casma. Hasta luego, Mari Carmen. Toma ya. Qué tiraco, chaval. Qué buen tiro, sí. Qué tiraco. Qué instrumentos. ¿A qué te refieres, Puchiqui? Vale. No. No. No me saque la lengua. Respétame, por favor. Respects. No. 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 No sé qué pantalla te refieres, Puchiqui. No. No. No me saque la mano. No. 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 Podría esquivar eso ya. ¡Aaah! ¡De los Podium! Me tenéis que enseñar a hacer eso, ¿eh? Puchiqui, tenéis que decir dónde coño es. ¡Hostias! Casi me zampo esa... ¿Cómo? ¡Oh, chaval! ¡Me cago la puta! ¿Dónde los Podium? Dice Puchiqui que se puede sacar instrumentos donde los Podium. ¡Ah! Arriba a la izquierda lanzándole dos veces la copa, creo. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Dónde va cabeza? ¿Dónde va el muñeco del cabeza? ¿Se ha ido? ¿Por qué? Arriba a la izquierda. ¿Qué cojones ha pasado? ¡Anda, mira! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero que hay que lanzarlo? Así, mira, así. Buah, ya no. Ya no. ¡Hostia! Espera, espera, vamos a invitar a Puchiqui, chicos. ¡A la primera! ¿Cómo lo ha hecho? Lo he tirado arriba. En diagonal. Tienes que lanzar la copa dos veces. Lanzando la copa dos veces. ¡Oh, mamá! Me dice Waiting for Reclu. Me ponía aquí, ¿sabes? Vale, vale, vale. Estoy entrando. ¡Soy terrible! Por favor, ¿queréis dejar de matarme, cabronis? ¡Que no eres tú! ¡Ah, sí! Está el Cabeza ahí también. Ponte tu skin. Cabeza, dame un besito. Ya si te hago la esta. Espérate, espérate, espérate. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ahí. Me he caído. ¡Mira que dos! Enviritis me dais. Que te doy dos de aquí. ¡Qué cojones! ¡A la una! 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 ¡No puedo! Dejadnos en paz, nos estamos enrollando. ¡Joder! ¡Ha roto con puto de chicos! ¡Hola, es novia! ¡Joder! A ver, espera un segundo, que me voy a poner el sombrerito. Ay, por favor. El trajecito de... ¡Coño, pasa ya para dentro! ¡Pártelo! ¡A la pistola! ¡A la pistola! ¡A la pistola! ¡Iros a un hotel! ¡Es fatal! ¡Ay, por favor, venga, vamos, anda! ¡Oh, qué bueno, espérate! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, es lo que se aprende con este juego, chicos! ¡Madre mía! ¡Es terrible! ¡Terrible! Aprendemos una cosa nueva cada día, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Es que esto es...! ¡Uf! ¡Otro menos! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Bruh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, por favor, no! ¡Una flor! ¡Tengo una flor! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Aquí no hay flor que valga! ¡Una flor en el culo! ¡Toma ahí! ¡Es como no hay flor que valga! ¡Estoy muy enfadado! ¡No! ¡No! ¡No, cabrón! ¡Te matan! ¡A ver, a ver! ¡Hablemos, hablemos! ¡Sí, sí! ¡Sí que vamos a jugar, sí! ¡Dialoguemos, ven! ¡Aquí estoy! ¡Uuuh! ¡Fui! ¡Hal infinito! ¡Espectacular! ¡A ver, dónde estoy! ¡Aquí estoy! ¡Wua! ¡Uuh! ¡Qué impresionante! ¡El Codiball! ¡No! ¡Adiós, Héctor! ¡Aaah! 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 ¡Hal infinito! ¡Aaah! ¡No estoy vivo, cabrones! ¡Adiós, cabeza! ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Ay! ¿Cómo estáis? Ven... Ven aquí... ¡Joder! ¿Pero por qué me disparas al cadáver, por favor? Es poquísima vergüenza... Me parece fatal... Los nervios, los nervios ¡Tarararán! ¡Tararararán! ¡Tarararán! ¡Aaah! 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 En la cara no, en la cara no ¡Hala! ¡Nooo! ¡Mira, mira, mira! ¡Has visto, has visto! ¡Mira! ¡Se apaga, es verdad! ¡Pero yo no sé si ya tanto... ¡Nooo! ¡Es verdad! ¡Mírame! ¡Qué cabrón! ¡Pero os lo he dicho! ¡Soy inmortal! Bueno, pero que está bien... ¡Buah! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por cleta! A ver, ven aquí, ven aquí... ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué suicidas! ¡Mira qué suicidas son, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y a la verga! ¡A la verga, chaval! ¡A ver, pues, al nivel este! ¡Uworker! ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Web! ¡No!! ¡ Catch! ¡Qué cabrón! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Ojo! Cuidado con el... Cuidado con el reclubre, iba a decir Con el cabeza, ¿eh? Cuidado con el cabeza, tiene peligro, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Aaah! ¡Qué mal! Aquí no se puede, no se puede aquí ¡Holi! 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 Nada, pero ahora ya se la quitamos lo de la nevera Hasta luego, ¿eh? ¿De dónde estoy? ¡Hola! La... Irrecovada ¿Dónde estoy? Ya ves ¡Eh! Es que se me ha ido lageado No ¡Hombre! ¡No! Puto Reiklook Como vine a por... a por mi a fuego, ¿eh? Voy a por el que pillo, ¿eh? La típica excusa ¡Cabeza! Andate, andate Tómate, lo regalo Y chuparle los pibes de patrón Hala ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo me habéis matado? Se ha matado el cabeza, no sé No sé lo que ha hecho, ala Dios No sé ni cómo se ha matado Ahhhh Oh mamá Que peligro Que perro Reclu te vas a cagar Pero yo que he hecho Ahí te mates Ahí te mate Ahí te mate cuate No te mates Dale De verdad la hostilidad hacia mi persona macho Yo todavía no sé lo que he hecho para merecerme esto Si vamos que no Ah toma Me he comido una explosión Que feo eso Te campero Que campero que soy de verdad eh Ven aquí Ven, ven, ven Que no No Que coño Pues que te has comido toda su espadita Has caído sobre mi espada Estaba dura Si, además es que te la he puesto hacia arriba bien puesta, sabes Me he clavado el ojete, sí. Joder, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Me voy de aquí, adiós. ¿Por qué no ha matado a nadie? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Muy bien. Estupendo, eh. Estupendo. Joder. Adiós. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡No! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Pollito! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! Es que no me he dado ni cuenta. ¡Pollo frito! Abre aquí. ¡No, gracias! ¡Tengo un plátano! ¡Tengo un plátano! ¡Joder! ¡El niño a la espada estaba ahí campeando! En toda la espaldita. Te has arrojado la espalda con la espada. Estaba campeando el niño la espada. Madre, madre, ¿de qué os está pasando? ¡No, cabrones! ¡Te dejo de puta! ¡Ah, ah, me quemo! ¡Me abrazo! ¡No, mierda! ¡No, me quemo por mi abrazo! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Muere! ¡Te vas a matar con la Nelsi! ¡No, mierda! ¡Mira ese pato ahí en el agua! ¡Ah, que sigue ahí vivo! ¡Que sigue ahí vivo el canalla! Espérate, espérate. ¡No! ¡Ah, doble muerte! No he calculado bien, no he calculado bien. ¡Qué cabrón! Le quería cerrar los ojos, tío, pero no me salía. Madre mía, que no estoy ganando nada, ¿eh? ¡Fatal! ¡Anda, que yo estoy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡No voy a tener piedad! ¡Yo no voy a tener piedad! ¡Voy a ir a muerte! ¡Va a ir a por todas! ¡Cero, eh! ¡Cómo he empeorado, eh! ¡Cabrones! ¡Adiós, cabeza! ¡Ve aquí! ¡Hombre! ¡Anda! ¡Aaah! ¿No? Bueno, pues chiquis, pero si te pegué. ¡No, sí, pegué! ¡Que me protege, nana! ¡Oh, oh! ¡He quedado sin balas! ¿Sabes? ¡Ven aquí, ven! ¡Ey! ¡Jajajaja! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! ¡¿De verdad que hacéis?! ¡Me lo ha pillado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡¿Dónde estoy?! ¡Muerto! ¡¿Qué hacéis?! ¡Adiós! ¿Otro? ¡Estoy convertido en pollito! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo! 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 ¡Es la hembra del pollo, coño! ¡Que tiene de malo! ¡Jajajaja! ¡Claro! ¡Es verdad! ¿Cómo se pone la gente? ¡Jajaja! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡Que se van a matar con las nero! ¡Eeeen! ¡Ojo! ¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven que te peino! ¡Asoma! ¿Quieres que asome? ¡Mira! ¡Oh! ¡El gorro anti-quema, duras! ¡A ver cómo no te mueves, tío! ¡Oh! ¡Pero vamos! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Se ha evaporado, chaval! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Lo he visto evaporado! ¡Ay! ¡Bien, cabeza! ¡Bien! ¡Bien, cabeza! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Muy mismo también! ¡Terrible! ¡Terrible espectáculo, eh! ¡Terrible y lamentable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Reclula, tío! ¡Reclula! ¡Doble cao, doble cao! ¡Doble baja! ¡Chicas, de verdad! ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena esa reclula! ¡Buah! ¡Papá! ¡Qué velocidad! ¡Estoy enfadado! ¡Beloncito! ¡Ah! ¡Mamonazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Cucu Trash! ¡Cucu Trash! ¡Por detrás te duele más! ¡No, no! ¡Que tiene la biblia! ¡Corre! ¡Oh, oh! ¡No me mato! ¡Ja, ja, ja! ¡No, me lo puto creo! ¡No te mates, nooo! ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Pound! ¡Madre mía! ¡Holi! ¡Por lo menos un 1! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Venga, sácala! ¡Mira, mira! ¡Atentos, eh! ¡Saca, saca! ¡No, espérate! ¡Esa de arriba! ¡Ahí! ¡Otra! ¡Ya la has roto! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que soy arriba! ¡Hala! ¿Dónde voy? ¡Déjame, déjame intentarlo! ¡Tíralo ahí! ¡Oh, no! ¡Ha dado tiempo! ¿Pero cuánto tiempo hay ahí? ¡Quince segundos, eh! ¡Ah! ¡Son quince segundos! ¡Y es que yo no lo he conseguido! ¡Pero sé que está ahí! ¡No sos vos el que juega, boludo! ¡¿A qué te refieres?! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Reclo estás pillando! ¡Sí, soy yo, hombre! ¡Que tiene secretitos, eh! ¡Hombre! ¡Yo os los voy contando! ¡Luego diréis, eh! ¡A tomar por culo, karma! ¡Ey! ¡Yo! ¡Ah! ¡Es que estoy aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No te mueres! ¡AH! ¡A ver, Héctor, a ver! ¡Pum! 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 Meh! ¡Vamos a respetarnos, eh! greatления a ver, cuando te enganches, te voy a enganchar bien enganchado ¡Pum! ¡Oh, Jace! jajajajajaja Joder, ¿en serio? ¡No! ¡No! ¡Qué suerte tiene el mierdas! ¡No! ¡Dejadme vivir! ¡Por favor! ¡Por asesino! Ha sido un accidente, te he caído en la cabeza A ver... ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pirale con la lengua! ¡Ahora! ¡Ni la hoja! ¡Ni la hoja! ¡Ni la hoja! ¡Ni la menta! ¡Hostia! ¡Ni la menta! ¡Ni la menta! ¡Uf! Si no se me veía nada... Héctor, ¿cómo me has matado ahí? Si no se me veía prácticamente nada... ¡Un pixel! Te tienes que lanzar contra la pared, o sea, agachándote No sé si me explico... Un pixel, perro... Si, si, o sea, si tú te agachas... Ahí te pillan... ¿Qué hace cabeza? Lo he peinado... ¡Fua! No me lo creo yo... ¡Aaah! ¡Oh, mamá! Me da mucha rabia esto por el... Porque... Joder... Le he dado con toda la cara, ¿sabes? ¡Uy! ¡No! Que a nosotros nos pasa lo mismo contigo, Kazma... Que de repente te vemos en un lado y de repente estás en otro... ¿Ves? Esa granada yo la he visto en la puerta... ¡Claro, claro! ¡Uf! Para tomar ventas... ¡Oh! ¡Os da miedo que coja la Magnum, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ya soy buena! ¡Ya me he portado bien! ¡Hostia! ¡Me he portado bien! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Dónde estoy? Aquí... ¡Eh! ¡Eh! Pero qué hostilidades hay aquí... ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ahí va! ¡Eso ha sido el karma! El Kazma... El Kazma, nunca mejor dicho. ¡Oh! ¡Uf! A tomar por culo. En el segundo exacto. A la verga, chaval. Que bien tirada esa piña, Kasman. Ven aquí. Bueno, bueno. Me cago en la puta, hostia. Las chicas de verdad les gusta pollo frito. Las chicas de verdad les gusta pollo frito. No tengo más. No me quedo. Adiós. Era inevitable eso, eh. Eso era inevitable, puchiquito. Ha sido buena, eh. Pero bueno, bueno, pero... Vamos, vamos. ¿Qué más? Te van a matar. Me alegro. Me alegro. Por guarro, eh. Pero muy guarro. ¿Pero yo qué he hecho? Siempre soy yo el malo. Toma. Uy. Mira. Oh. Oh, cabrón. Oh, cabrón. Oh, hostia. Mi propia piña, ¿sabes? Es lamentable. Se comió la piñita, güey. Peñita. Olis. Olis. Ostia, el cabeza va en cabeza. El cabeza va en cabeza. Ojo, cuidado, eh. El cabeza va en cabeza. Era broma, era broma. Qué perro. Ahí lo dejo. Ah, tío, no. Ven aquí, puchiqui. Ven, ven, puchiqui. Sí, 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 sí. Oh. Hola, puchiqui. Ven aquí. Mira, quedó. No sé si esta tiene, a ver. No sé cuántas. Hola, puchiqui, pilla esta. Espera, no, no, no te vayas tan rápido, puchiqui. Me cago en tu cuidad, puchiqui. Un pelo. Ven, ven. Ojo. Huelas pelo quemao. Ven aquí. Uy, ¿que lo has perdido? ¿Las perdido? Ja, 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 ja. A ver, puchiqui, deja de huir. Joder. No, no, perro. Que perro. ¡Corre! 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 Tramposos con el collar eso, o sea, con la cabeza esa. Con el collar. Con el collar. ¿En qué estaría yo pensando? A ver, que no puedo pasar. Espera. ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡No me da tiempo! No se muere ninguno. Tratado de paz. Tratado de paz. A ver, vamos, vamos. A ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡Quieta, Puchiqui! ¡Oh, qué bañito más calentito! Es lo que me ha costo darla, eh. Hombre, claro. ¿Qué te crees? Que no me dejo así, por así. ¡Uh! Bueno, bueno, Puchiqui. ¡Ven aquí, Puchiqui! ¡No! ¡A la verga! ¡Eh! ¡Se bajas! ¿Por qué importa? ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡A ver! ¡A la anxiety! Me gusta el fueguito, ¿eh? ¡Ah, no, cabrón! De verdad... Sois unos cabrones... ¡Hostia, cómo te he matado con armadura y todo! ¡Qué raro! ¡No, dejadme! ¡Dejadme, cabrones! ¡Cabrones! ¿Dónde vas? ¿Cuántas barras tienes? ¡Ojo! ¿Pero qué hacéis? ¡Nah! ¡Mira que dos! ¡Joder! ¡Vamos a saltar, tío! ¡Buena esa, sí! ¡Venga, yo me la juego! ¡Madre mía! ¡Has pasado! ¡Increíble! ¡Has pasado! ¡Jajano! Tengo una llave para... ¡No, cabrones! ¡Cabrones! ¡Karma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, que te va a gustar! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la verga, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mamá! ¡Eh! ¡Haya pillado duro, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, hombre! ¡Eso es una potra! Me ha gustado, me ha gustado. A mí me ha gustado, oye. ¿Pero esto qué es? ¡Oh! ¡Oh, chaval! No se puede contra dos a la vez. ¡Chungo, chungo! ¡Vais a por mí, cabrones! Sí, sí, justo. ¡Adiós! Pero déjame, que ahora ya no puedo subir. Me han asesinado, wey. ¡No mames, wey! ¡Adiós! No he visto la granada, tío. No la he visto. ¡Adiós! Le quería hacer eso a Casma, pero me ha salido mal. Sí, sí, sí. La carita que se te ha quedado, madre mía. Qué lástima. ¡Rector! ¡Hablemos, hablemos, dialoguemos! ¡Hala, hala, hala! ¡Que bruto, chaval! ¡Qué bruto, chaval! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Buenísima, Casma! ¡Buenísima! Muy buena, Casma. ¡Calla pata de mierda! Tengo algún punto más, menos mal, por Dios. ¡Ojo al cabeza, eh! ¡Ojo al cabeza, eh! ¡Ojo al cabeza, eh! ¡Que viene el cabeza! ¡Está loco, está loco! ¡Está loco, está loco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pru! 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 ¿Me has visto, no? ¡Que he hecho el batillaje! ¡Vaya, vaya tela! ¡Hala! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Quién morirá! ¡Ven, ven! ¡Ah! ¡Adiós! ¡El último tiro, eh! ¡No tengo ni pico en la leche! ¡No tengo ni pico casco! ¡El último! ¿A dónde vas? ¡A... a... a... ¡Estaba esperando a ver qué hacías con tu vida! ¡A... a... 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 ¡Cuidado! ¡Pero con el Recklook está... está agresivo! ¡Estoy cabreado! ¡Ojo! ¡Pero mira Kasma, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que Kasma te la guía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pero ojo! ¡Sí, pero no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No me ha dado tiempo a darle un poco más arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, y ahí no le doy yo a él! ¡Me cago en tu la cona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ting, ting, ting! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No anda como tú, ¿sabes? ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Que yo también me cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Recklook? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡No, madre mía! ¡Ya no te quedan bravas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Vete a mi arma! ¡No tenía nada, Recklook! ¡Hostia, no! ¡No, no, no! ¡Ponte mi casco, Recklook! ¡Ponte mi casco, Recklook! ¡Odio el fuego! ¡No sé ponérmelo! ¡Soy tontito! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Oh, tu mamá! ¡Buena esa! ¡Aparta, aparta! ¡Pero cabeza! ¡Que sigo viva! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira qué panda! ¡Mira! ¡Los patitos que vuelan! ¡Paga, cae, paga, ya! ¡Ahí estamos! ¡Toma por culo! ¡Espérate, que no tengo nada! ¡Hostia! ¡A ver, tengo un problema! ¡Adiós! ¡Coño, qué me pasa hoy! ¡Estoy torpe! ¡Adiós, que yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Ven, ven, ven! ¡Si yo te doy una, ven! ¡A ver, a ver! ¡Ven, puchique! ¡Ven! ¡Que yo te doy una! ¡No, ven! ¡Qué gilipollas! ¡Anda! Quería pillar la armadura... ¡Muy bien, cabeza! ¡Muy bien, cabeza! ¡Muy bien! ¡Pero cabrón! ¡Es que hay en algunos pinchos que sí que te salvas, porque en estos no, cuando vas volando! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Anda! ¡Y me mato yo solo! ¡Uh! ¡No lo puedo creer! ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué dices! ¡Pero cuido por Dios que ha partido muerto! ¡El Cabeza ha ganado, eh! ¡Ey! ¡Qué voy a ganar! ¡Tiene pinta! ¡El Cabeza ha ganado! ¡Uh! Espérate que igual no, eh! No, no, yo creo que no, eh. ¿Vais a estar empatados? ¡Una, yo creo que ha hecho una! ¡Uf! 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 ¡Qué cuidado! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡He matado a uno! ¡Pero espérate! ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Pero vamos a ver, Kasma! ¡Que se la arreglamos! ¡La buena baja doble! ¡Sí señor! ¡Muy! 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 ¡Ah! ¡Hostia, qué buena esa! Buenísima. ¡Qué buena esa! Vaya pibita. Sí, padre. ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¿Cómo lo te he dado? Pero vamos a ver. Espérate. ¡Ay, que estaba recargando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¿No te he dado yo? ¡Hola! ¡No! No puede ser, pero no puede ser. ¡Mua, mua, mua! Reflejos felinos. No, no, no. ¿Y los míos qué? ¡Mami! 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 Me gusta mucho. ¡Pero qué vais cada uno por un lado, cabrones! ¡Ahí está! ¿Vas a por suerte? Sí. No me suele salir mucho, pero bueno. Madre mía la loca del coño. Es que has venido por mi a saco. Yo voy a por el que pillo. ¡Hija! 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 Oh, que lagazo me ha dado, chaval. Si, si, si. Ahora se llama lag. Oh. Me ha dado lagazo, en serio. Eh, eh, eh. Pero que es esto? Adiós. Mamá. Que buena casma. Buena esa, si. Esta victoria es del cabeza, me da a mi, eh. Si, no se porque a mi también. No. Mamá. He dudado, ¿sabes? Eso ha sido lo que me ha hecho morir. Aquí no hay que dudar. Uff. Oh, mamá. Wiii. Yo creo que no, eh. Yo creo que es de... Tengo yo mis dudas, eh. Boing. Hijo. Madre mia. Misiles por todas partes. Oh, que cabrona has luchado. Que cabrona has luchado. Que cabrona has luchado. Buenísima impresa, eh. Que nos has matado. Es de Reklu. Es de Reklu. Se ha ganado Reklu, seguro. No se yo, eh. A ver, a ver. Chavales, es que estoy dudando tanto que he ganado yo. Te has llevado a contadas, Reklu. Te has ganado tú. Ah, vale. De lejos. Ole, ole, los caracoles. Uy. Joder, por una, eh. Yo me he quedado con... Se ha quedado como en Migo Kazmar. Sí. Míralo. Sí, sí, sí. Y la llevo con todas. Aeeeeee. A ver, sacadlas, sacadlas estas. Ahí va. Espérate, lanza la Kikurri. Ahí arriba. Joder. Vaya puta mierda de lanzamiento. Ojo, qué buena. Es que no... No se rompe ahora. Es que es fuerte. Si lo estoy lanzando fuerte, que me voy a romper un dedo o algo. Jajajaja. Ser fuerte, fuerte. Ojo, Kazmar, se está a puntito, eh, señor. Si. Ay, ¿qué hemos intentado? Cabrón. Espera, espera, espera. Yo voy a... Yo voy a mear, no me aguanto, eh. En un momento, que me meo. Es que no aguanto. Vale. Vale. Bueno, entonces te ha molado lo del truco de lo de la nevera, ¿no? Os ha molado. Que... Me lo contaron ayer. Y dije... Ostras. ¿Cómo no estás muerto? Jajajaja. Cabrón. Qué buena esa. A ver, espera, pará, pará, pará. Un segundo, pará. No hay que matar. Espera, esperamos aquí. Joder, Kazmar. Guarrísimo. A ver, que no me... No me... Guarrísimo. 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 O sea, que no mate a Recklund. Quiere decir que yo ahora mismo no me puedo acercar así y hacerle... Guarrísimo. Guarrísimo. Qué guarro. Guarrísimo. Qué guarro. No se ha matado. Yo había querido hacer guarras heridas. No me está dejando. Cabeza. Venga aquí. Venga aquí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, cabecita. Venga, venga. Me están cantando a mí de darle un beso. Venga, venga, venga. Venga, venga. D millions, oh my God. D со mirando. Es el pecho lleno de plumas. De arriba, abajo. Sara- batería, es terrible. Juan. Sean. Rodriguez-oh. Luis-oh. Dois-oh. J spoiler île, cabrón espontártaro. O sea, cabrón, que no te va condena. Es que justo he llegado y me he visto el percal. A ver, vamos a ver. Buena, 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 buena. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Impresionante! La puñetera conexión. Estoy esperando a la granada, ¿sabes? ¡No, no, no, cabrones! ¡Oh, mamá! ¡No hemos muteado! Por la espalda que... ¿Me escucháis, no? Sí. Vale, vale, vale. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha, peña? Joder, que no sabía si me había muteado o no. ¡Hostia! Ha venido a mis pies, macho. Y me he tirado ahí. Vuela hacia adelante. Veo las granadas 20 metros por delante de las lanzas. Es horrible. Es lo que tienen... A ver... La verdad es que sí es un poco... ¡Venid aquí, venid aquí! ¡Buah! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto no es tan bobo! ¡Clona! ¡Mira! ¡Ahh! ¡Con una pistolita! ¡Qué clona! ¡Ah! ¡Venen! ¡Ven! ¡Ja ja ja ja! Vale, vale, vale. ¡Ya entendí! ¿Aquí solo salen pistolitas, o qué? ¡Ven! ¡Puta mierda, no? ¡Ah, ahí está! ¡Ven, chiquito! ¡Que te clono! ¡Claro! ¡Pues casi, Angelo! ¡Casi, casi! Sí. Oye, a lo mejor se puede hacer. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Estáis fatal. Nos ha esperado, ¿eh? ¡Oh, mamá! Dos reclusos. Adiós. ¡Pero si me ha agachado! ¡Me he visto en el suelo agachado! Ya, ya, ya. Si es que vamos con delay, ¿sabes? De verdad, el cabeza... Se tiene contento. Estoy contento realmente, mi amigo. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? ¡Pider Perdo! ¡Pider Perdo! ¡No! 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 ¡Ah, y el su 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 su! ¡Aberta! ¡Holo, oli! ¡Holi! 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 Uh! ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces, Kazma, esperándome? ¡Uh! ¡Perros! ¡Oh, mamá! Me tenía que haber... Me tenía que haber... Me tenía que haber... Me tenía que haber... Siempre a por mí. Eh... ¿Vais a coger la mierda esa? ¿El qué? ¿Esto? ¡Ihh! ¡Hagamos el duelo con honor! ¡Claro! ¡Ahora no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me matas con eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Pero si te tiro el puto casco, no te da el casco. No me ha dado. ¿Y lo estás cuando te desarma? Se supone, ¿no? Que sí. ¡Uh! A ver... No sé qué estáis haciendo con vuestra vida. ¿Cómo subo ahí, la Virgen? No te lo debes entretener, eh. ¡Eh! ¡Wiii! Es que voy lentísima, lentísima. Vale, vamos. ¡Andate, andate! ¿Cómo? Contraísima. Entendí, entendí las referencias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, vení! Pero, pero... Ah, ¿no me has tirado una granada o algo? No, es un gusanete. Ah... Eh, pero que yo no tengo pistola. Píllate un este. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Malísimo eso. No se lo quería pillar. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ostras! ¿Qué poder es eso? Aquí no puedes ni respirar, tú. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Oh, va a ganar! No, ¿por qué? La puerta abierta. La nala afuera. Me ha costado la vida sacarla. Y el otro a punto de carotirar. Pero si... Llevo yo aquí sin bajar, van... Dios sabe cuánto. ¡Ay! Vale. ¡Vina, vina! ¡Vina, vina! ¡Vina, vina! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Fua! ¡Fatalísimo! ¡Horrible! Ya ves. ¡Ya, ya! Ya veo. Tendría que haber explotado la copeta en la mano. ¿A mí? ¡Joder! Y me da la mierda. Es que... Es que spamear y no chargota. ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! Me sirve con solo haber pinch matado a los pies. ¡Joder! 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 Subidas. Madre del amor hermoso. Ven aquí. Perro. Prefiero matarme. ¿Cómo se supone que tengo que correr la madre ahí arriba? Pues subiendo como puedas. Hola, Pichu. Bienvenido, señor. Prefiero matarme, dice. Espectacular. Prefiero la muerte. Nada, nada, Pichu, no pasa nada. ¡Sos derdo! El culo, le echo la que siempre me hace la mi. Eh, aprendiendo del maestro, eh. Hombre. Pero ¿cómo la has cogido? Mírale. Perro, 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 perro. Pobrecito, cierrar el oso. De verdad. Espérate, que le voy a cerrar los ojos, pero... El del culo yo creo que me va a cerrar. Uno. Mira el otro arriba, mira el otro arriba. ¿No le puedo cerrar los ojos? Yo creo que no. Vaya por Dios. Te dan venazos a eso, madre mía, cabeza. Sí, te habrás pillado mal. ¿Qué haces con las espaditas? Ojo, que te puedes poner... ¡Ojo! Por esto así. Ay, ¿cómo lo haces eso? Hacia arriba. Ahhhh. Es hacia arriba y se guarda el... Se guarda el arma. No, no. ¡Bueno! Buenísima. Cha, cha cha cha. O commerce... ¡Coño! Mi nivel. ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ah, estoy aquí! ¿Por qué? Pero eso es por la conexión, cabeza ¡Aaah! 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 ¡Por una vez no me voy yo por el subidero! ¡Por el retrete! ¡Ya estaba bien! ¡Me he ido por el puto retrete! ¡Lamentable espectáculo! A ver, Ester, no hace falta que te mates ¡Oh! ¡No! ¡Piñaca! ¡Me comí! ¡Mil huevos! ¡Mil huevos! ¡Oh! ¡Mama! ¡A la verga! ¿Has visto otra mochila? ¿Qué coño es? Eso digo yo Hay otra mochila ahí, ¿no? Había otra mochila diferente ¡Es como blanca! ¡Papa! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ojalá te mates! Pero si estoy agachado, ¿cómo me matas? Pues, escucha, yo también me he agachado, pero mala suerte que no me has dado tú a mí, yo te sí. Pero que no, si estoy otra vez en la mesa. Ojo. Eh... Escuchad, cuando le quitéis la granada... O sea, la... La anilla a una granada, soltadla, ¿sabes? Si no pasa lo mismo que a mí. No quiero morir, no quiero morir. Oh, mamá, doble gesto, ¿eh? Doble tirito. Sí, sí. No sé, ¿me habrá atravesado? Ojo. Ya estamos con los hackeados, ¿eh? A ver, ¿dónde tengo que ir? ¡Ay! Que yo no tenía nada. Vamos, Héctor. Yo no sé cómo funciona eso todavía. ¡Cabrón! 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 ¡Fa! 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 No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. No, vaya. Venga, me voy para otro lado, va. Es que si no... A ver, ¿hacia dónde voy? ¿A dónde va? Pero mataros entre vosotros, perros, os he dejado un rato para que os matéis. Espérate, espérate, que no tengo arma. Ah, he hecho un disparo, tenía... Tenía el disparo de gracia. Y he fallado. ¡Yu, Lu! ¡Yu, Lu! ¡No! Pero, ¿y cómo no te he matado ahí, Recklu? Si te ha dado bien. No me ha matado, no. Mentira. ¿Cómo que no te ha dado? Saca el bar. Saca el bar. Pero si es que te he metido la espada hasta por donde. No tienes un agujero. ¡Madre mía! ¡Olé, los caracoles! Los demás, justísimos. ¿Cómo? Dale, dale. Siempre suena, no sé por qué. ¡Ahí está! ¡Olé, os ha molado, eh? Lo de la musiquita. Sí. Yo me voy a ir, chicos, ya. Voy a cortar ya, Estrea. ¿Ya? No te vas. Te voy. Una más, una más. Te va a echar. Una más, hazme caso. ¿Qué te va a gustar? Una, eh. No me echo más. Que te va a gustar. La última. El que gane esta, gana toda, chicos. Venga, vale. Eso es. Acabamos todos el stream, venga. Sí, claro. Y ahora justo que gane Thor Flipi. ¿Te imaginas? Te ha notado mucho. ¿Cómo lo te has muerto? Si tengo unos copes a través de las pales. Mentira, mentira. ¿Me puedes dejar ir a coger un arma, perro? Oh, mama. Prohibido. Imposible. A ver, espérate, que yo necesito mi arma, pero... Mi arma ¡Ay, mi arma! ¡No puedo jugar! ¡Cabeza, quédate! ¡Cabeza! Pues tomo una granada Por mala gente A ver, joder, abajo ¡Qué cabrón! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo es bueno! 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 ¡Mira! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Adiós! ¡Y lo hiciste que habías dejado ahí la granada! ¡Me cago en la mente! ¡Y ya hay como una heli! ¡Vamos a ver! ¡Esto cómo se hace! ¡Toma! ¡Adiós, Héctor! ¡¿De dónde coño ha salido eso?! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado! ¡Sale por el cielo siempre! ¡No sé por qué! ¡Oh, mamá! ¡Sale volando por ahí! ¡Pues me ha cazado justo, eh! ¡Pues me ha cazado justo, eh! ¡Guau! ¡Fatal! ¡A ver! ¡Es por aquí arriba! ¡Toma ya! ¡La física! ¡La física! ¡La física! ¡Más que estamos saltando, eh! ¡Pues todas las de la ley! ¡Te lo he dicho! ¡Era por ahí arriba! ¡Uno menos! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, cabrones! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Perro! ¡Ay, que por ahí te matas también! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Pensaba que no...! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Voy aprendiendo esto! ¿Pero qué haces? ¡Este está loco! ¡Está loco, tío! ¡Tú está loco! ¡Tú está loco! ¡Está todo loco! ¡Tú está loco, tío! ¡Tú está loco, tío! ¡Adiós! ¡Oh, va! ¡Mua! 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 ¡Ojo! ¡Anda, mis cojones, maquineros! ¡Mua! ¡Me cagado, Puchiqui! ¡Yo me espero! ¡Me espero! ¡Me espero a que me maten la última! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo que me habéis hecho! ¡No os lo voy a perdonar! ¡Pero cómo puede ser! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡A ver, Puchiqui! ¡Pero qué bien me has pillado en el aire, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí que sí! ¡Ahí sí que sí! ¡Ahí la tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te he pasado el arma, eh! ¡Que conste! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Qué buena esa! ¡No te he pasado todos los unos! ¡Y, ya, ja, ja! Ochia, lo que tengo en mis manos! Por dios. ¡Joder! Perro. Es que eso no me, yo no me fijo. Oh, yo, 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 yo. ¡No! ¡En tu cara! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué hacéis? ¡Ay, que me lo has quitado y todo! ¡Pero bueno! ¡Pero ven aquí! Ven, Puchiqui. ¡No! ¡Toma! ¡Temenda hostia! Así, eso es lo que me apetecía hacer. Adiós, chicos. ¡Uy, qué cabrón! ¡Ay, mierda! Ahora sí. Me alegro, por campero. Así no se gana, chaval. A ver. ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me raro! A ver. ¿Que no hay nada aquí o qué? ¡Uff! ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? ¡Pero qué has hecho? ¡Pero qué has hecho! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven aquí, Puchiqui! ¡No quiero! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo nada! ¡Uy! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¿Un spawn de respada? ¿Un spawn de espada? ¿Un spawn de espada ahí? ¿Dónde? Es que de vez en cuando sale ese y no sabía. ¡Jope! ¡No me he dado cuenta, señor! ¡Madre mía! ¡A tomar por culo lo ha mandado a Puchiqui! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Esta sí que me la esperaba, eh! ¡Cuidado, chicos! ¡No, por favor! ¡Déjame usar la Biblia! ¡Venga, yo te dejo! ¡Yo te dejo! ¡Yo te dejo! ¡Ven! 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 ¡Geoma! Es más falso que un billete de 3 euros. Te lo juro, eh. ¡No! ¡Ven, Puchiqui! ¡No! ¡Espera! ¡Es que se hace así! ¡Estupendo! Vale, 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 vale. ¿Qué lejos me sirve, eh? ¿Me congratula? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ay! Estoy aquí. ¡Guau! Eh, hola. No queríamos jugar contigo. ¿Qué? ¡Castigao! ¿Qué ha sido eso, chicos? Muy feo, muy fuerte, eh. ¡Castigadísimo, chicos! ¡Castigadísimo! Hay que apetecida. ¡Uf! ¿Cómo está el asunto, eh? Yo no le puedo dejar ganar a Reklu. Reklu, ven. ¡Ven! ¡Ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy! ¡Buah! ¡Mama! ¡Dale, dale! ¡Me sirve, me sirve! ¿Qué queréis que gane, cabrones? ¡No le puedo dejar! ¡Ojo! ¡Cuidado con Reklu! Dios, que no tengo nada. No tengo nada. ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá el Reklu! ¡Ah, fatal! ¡Violentísimo! Venid aquí. ¡A tomar por culo! ¡Ven, Reklu, ven! No, no te va a dar tiempo. Utilizarlo. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Te la tenía que pasar! ¡Te la tenía que pasar! ¡Claro que sí! ¡El martillo es espectacular! ¡Oh! ¡A tomar por culo uno menos! ¡Venga, a ver el otro! ¡Pero vamos a ver cómo lo... ¡Bum, bum, bum! ¡Si te he dado por todo! ¡Una más cara a Héctor y ganó! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Uff! ¡Mua, mua, mua! ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, mierda! ¡Claro! ¡Si te matas tú solo! ¡Yo es que puedo ya matar a a Reklu, tú no! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Oh! ¡Estamos! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Esto es muy便io! ¡Si os hacía! ¡Si? ¡ some wayarre! ¡Espera! ¡Sin fine! ¡Amigo! ¡Sin dulce! ¡Si tih vive! ¡Espera! celebration! ¡ y ha! ¡Es posible que usted dijese! ¡ille염íthtfully este bebé! ¡Arrijás! ¡Espera! every singlebow onlar hay que quiera! ¡Se easy! Hey! ¡Si te dejo que fijo para la rolla, ¡Oh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no! ¡No, huye de mí! ¡Ay, mierda! ¡A la verga! ¡Hostia! Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? ¡Buah! ¡Vamos, reclu, que nos gana Héctor! ¡Corre! Yo creo que ya nos ha ganado, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Ven aquí, ¿dónde estás? ¡Ven aquí! ¡No me tires esas cosas, que quedan feos, hombre! ¡Hasta vengo! ¡Pero no te vas, ¿ya? Estoy enfadado. ¡Muy enfadado! ¡Ha ganado Héctor! ¡Héctor, win! ¿Estáis seguros? ¡Hostia! ¡Yo creo que empate! ¡A ver, a ver! ¡Ustedes empatan! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Puay, mira qué nivel! ¿A Héctor se mata pisando una mina? ¡A reclu le van a disparar! ¡A reclu! ¡Qué perro el tío es! ¡Es que no hay manera de ganarle! Bueno, casi, casi, casi... ¡Ahí está! ¡Oh, vente conmigo, venga! ¡Suelta, suelta! ¡Que quiero tocar un instrumento! ¡Bueno, me lo he pasado muy bien! ¡Ha estado muy, muy bien! ¡Yo también! ¡Sí, sí! Cada día se nota que tenemos más pillado el rollo a esta vaina loca! ¡Y cada vez sabemos más truquitos! ¡Cuando no nos enseñan aquí los chavales! ¡Sí, sí! ¡Lo bueno es eso! ¡Que puedes aprender a hacer movidillas nuevas! ¡Están así de chulas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Esto es la... Bueno, chicos, yo os voy a dejar por hoy ¡Perfecto, señor! Sí, sí, yo también voy a abandonar ya por hoy Voy a ver un vídeo que me ha pasado ahí, Tichu y... ¿Estás seguro, Héctor? ¿No quieres echar unos Fall Guys pero en plan jajas? Vale, pero fuera de línea Vale, vale, me sirve ¡Offline! ¡Offline!